El pirata está en la casa, el rockero coge el mando, primo 2017, que vamos adelantado compadre Chia, escucha esta mierda como suena Lo importante es la alegría, la bulería de Paco Como mi abuelo me decía, siempre vacío Y ya me duele la agencia, lo mejor de mi vida, disfrutar de Andalucía Tío, flipa, si es que aquí hay de todo No hay tanta ciudad, pero sube sonoro, vale Cada barrio, gitanitos y moros, especiales, barreños y la montera del toro Que así lloro cuando vuelvo a ver mi tierra Después de vivir tan lejos de mi piedra El angular, que es fibra al dar País cercano, que hablo de simbiosis, chaval Tabaquito barato, trabajo pa' rato Si estás parado, yo te enchufo mi chato Las lanchas vuelan, y eso no es bueno Veo y veo a un niño viviendo sin dinero A saco, mato, mi zona, mis cuartos Libby la vega alimentando a mis gatos Breaking the rules, rompiendo el trato Donde dice que las manos alguien me ato Me ven por la calle y me dicen aparato Pero quiero que te pase la sonrisa del rato Que vivo con alegría y me disparato Mi tierra, mi gente, mi vida, mi saco Muchos gustan mi norte, yo ya encontré el sur Pesca y con sur, la costa de la luz Bienvenido a Algeciras, estamos de luz Desde el campo veo la playa, bebiendo mi cruz La crisis aprieta, dímelo tú La vida está chunga, viajando en autobús Las caras de la gente, como jugando al bus Va a sacar su casa, su peso, su cruz Yo te voy a contar, hermano, lo que pasa aquí Tenemos muchas cosas buenas, aparte del puro hachí Las fiestas en los barrios, aquí de pronto se arman Ya vienen las gitanas guapas tocando las palmas ¡Olé! Viva Andalucía y sus colores Sus calles, sus magias, me dan a mil ilusiones Y es que no me puedo quejar, primo de este grande sitio A mí me tienes embrujado, es que ya lo flipo Esto a mí me mola y el saber que estoy aquí Que moriré en la tierra, esta es la que yo nací Yo te voy a decir, la gente más buena está aquí El arte que suena en la calle, no tengas miedo si vas a venir Venga, no te la pienses, vente para el chiringuito Plato exquisito, en la playa el solecito Todo lo que esperas aquí será bonito Si quieres un shawarma o un campero, ven, te invito Vivo resoplando, sonriendo bajo el sol Se escucha música en los bloques, suena el camarón Aquí tenemos mucho arte y ellos ya lo saben Y es que el aire de la calle huele a carnavales Málaga, Huelva, Córdoba, también Sevilla Almería cae en Granada y cae como brilla Con este clima aquí estamos perfectos Tómate una cervecita, pilla este momento Aquí el verano últimamente se mete con fuerza Como el polen bueno sube la cabeza Coger ventilador y enchúfatelo Vámonos, venga que son más de las dos Muchos guste un arte, yo ya encontré el sur Pesca y con surf, la costa de la luz Bienvenido a Algeciras, estamos de luz Desde el campo veo la playa, bebendo mi cruz La crisis aprieta, dímelo tú La vida está chunga, viajando en autobús Las caras de la gente como jugando al bus Va a sacar su casa, su peso, su cruz La vida está chunga, viajando en autobús